FOTOGRAFÍA Y VIDEO Por supuesto que sí Caballero, algunas palabras Un saludo a todos y en primer lugar agradecerles el apoyo que nos han dado para que se llevara a cabo esta gran fiesta aquí en la Concordia Estoy muy contento con el apoyo de todos y gracias a ustedes que hacen que la información llegue rápido y en vivo a todos los compañeros a los que se encuentran en la Unión Americana Saludos que están viviendo la fiesta igual que nosotros Todos están conectados y ojalá la disputa es igual que nosotros Un saludo para todos Por supuesto que sí Aquí Adriana Costa dice saludos a Tul y a Don Mundo Gracias Adriana, aquí estamos Saludos para todos Por supuesto que sí Bueno caballeros que sigan disfrutando Esto no se acaba hasta que se termine y esto es hasta el sábado ¿verdad? El sábado todavía tenemos actividades por acá Haga la invitación a la gente bonita que nos ve a que vengan y visiten la Concordia Sí, para toda la gente que pues está cerca de nosotros desgraciadamente los que se encuentran en la Unión Americana o como les digo en la ciudad posiblemente con ayuda de Dios nos van a acompañar para el sábado se vienen los eventos O sea, hoy nos contempló a todo lo religioso y el día sábado vamos a hacerlo un poquito más ya en cuestión del basquetbol, la rayuela y el grandioso baile por la noche con dos tríos de lo mejor que tenemos y como les digo, se hace la invitación a toda la gente que se encuentra en la Ciudad de México, Pachuca y Zimiquilpanas de nuestros alrededores como les digo a los de Estados Unidos pues gracias y mil gracias a todos los que nos están apoyando para llevar a cabo esta fiesta pues así es amigos, el día sábado ya lo oyeron, tenemos lo que es el torneo de basquetbol, el torneo de rayuela por acá nos dijeron que la baraja también va a haber por acá baraja y el bailecito, grandioso baile, trío Los Camaleón, trío Dorado y trío Arrasador por supuesto que sí, por acá nos vemos y nos saludamos, dice Oscar Trejo, saludos al profe Mundo y Tul gracias Oscar, gracias, gracias saludos a mi compa Luis Chávez, saludos a Estados Unidos, carnal, aquí andamos en este pueblo a mi compa Beto, Alberto Romero, saludos también a mi compa Freddy, mi compa Yair, mi compa Vicente, saludos mi compa Adrián Romero, por ahí debe andar bien señorita, compa señorita saludos a los viernes, aquí andamos, vamos apenas, vamos a ponernos de acuerdo a que era de empezar a tocar me hubiera maquillado, me voy a poner mi cabeza también ah, se van a ir a maquillar los chicos de Los Juegos y señores para que se vean guapos ahorita, a ver si me pescan a otra chica por acá no es cierto, tienden trabajando, ya los etiquetean saludos, por acá la empresa Durazlito, mil saludos saludos para el compa Uriel, dice por acá saludos a mi compa Durazlito, el sonido de éxtasis Luis Chávez también, saludos a Arturiz, Mario Espinosa, saludos al Jaranero del Trío Los Juegos de parte de Sonorita, dicen por acá saludos a Luis Chávez, saludos viejón Chas Ábalos, dice puro juego carnal, carnal del Arturín arriba también los extraditables de Panápolis, los últimos en veces también andele, por acá Luis Chávez dice que ya se arranquen por acá si, que no, va primero el Torito, juegos artificiales y luego toda la música dice que ya se arranquen para que jueguen los Toritos ah, si es cierto quieren que ustedes pongan la música para los Toritos parale señorita no, es que voy intentando a Don Goyito Don Goyito se perdió, se lo robaron jajaja bueno, ahí está amigos, para que sigan a Trío Los Juegos Oficial así los encuentran en redes sociales ahí para que vayan y los sigan el día de hoy pues van a estar poniendo el ambiente por acá en la Fiesta Patronal en honor a la Santa Cruz en la Torudia no, no, no se nota no se nota que hace calor por acá y es a que ustedes van llegando los invito a que vengan a la 1 a 2 de la tarde por acá jajajaja a todas las personas, saludadas a los ciudadanos por venir acá en Elegance Films por supuesto que si, agradeciéndose al buen amigo, el Junto Chávez quien también le manda saludos a Luis ay compañero, saludamos un compañero, andamos un ratito, vamos a echarle todas las ganas para que vaya la gente de la Concordia donde le puedes, well ahí está amigos, ahí está el segundo el día de hoy, felicito que la visita por acá en La Concordia y la Moderna con la Decordia y la Comisión y las dos y los dos por la Igna que estaban en el momento ¡Gracias! 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 A ver, ¿quién me alcanza a escuchar? Los que me escuchen, ahora sí que respondemos a los que no... Vamos a hacer la señal de la Santa Cruz, ningún Padre nuestro para empezar nuestra primera estación. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que nos prometemos. No nos dejes caer en nuestra tierra, no nos dejes caer en nuestra tierra. Amén. Padre bueno, que me das la vida y deseas nuestra salvación. Vengo a tus pies cansado de su viaje, apelado por mis pecados y necesitado de concilio. Reconozco haber faltado contra tu amor y el amor a los hombres. Te pido por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y por la Santísima Cruz de tu Hijo Jesús, mi Salvador, que perdones mis pecados y me guíes para vivir en tu amistad. Amén. Amén. Continuamos. Toquen la banda. Que si no, un silencio deprime. Ok? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Santísimo Jesús crucificado. Nuestro dolor es un madero muy pesado que nos revela. Quiero levantar los ojos a tu Santísima Cruz y al verte ahí tan solo y necesitado de todo, tomar mi dolor y comprender que es parte del tuyo. Dame la gracia de saber que cada vez que tomo mi cruz y la acepto con paz, estoy aliviado a otros sufrimientos contigo, llevando el peso de mis pecados. Dame la gracia de trabajar por un mundo mejor en el que los hombres no tengan que sufrir en vano. Dame la gracia de no acrecentar las cruces del mundo por mis errores y pecados. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Así, tu Santísima Cruz y en ella todo el sufrimiento serán para mí ya no un signo de desesperación, sino de inmenso amor, de perdón, de solidaridad con mis hermanos, un signo glorioso de redención por el cual nos has devuelto la gracia de Dios y convertido la enfermedad, el dolor y la muerte en una vida nueva de esperanza, de fuerza para perseverar. Amén. Si alguien de ustedes desea cargar la cruz, podemos hacer un cambio. ¿Ya está cansada? No, por eso les invito, si alguien desea y si no, seguimos. No, por eso les invito, si alguien desea y si no, seguimos. No, por eso les invito. No, por eso les invito. ¡Gracias! Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Jesús sabe que tenemos y despreciamos el dolor. Sabe que la predicción de la cruz produce rechazo. Por eso nos enseña que el mejor modo de afrontarlo es tomar nuestra cruz, nuestros sufrimientos y los de los demás e ir tras él para transformar esta cruz que en salvación para nosotros y para todos los hombres. ¡Gracias! 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 Hijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el mundo crea en él y no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Mirar con fe hacia la Santa Cruz puede salvarnos. Contemplando el misterio de Cristo muerto, por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, podemos convertirnos. ¿Qué otra cosa puede conmover más nuestros corazones? Ante tal muestra de amor, junto a la cruz, se convirtió el centurión y también el buen ladrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 todas las noves un capillado disco para una risa y un cabello ya viene a la cielo para la noche mientras me quedo le gastaba de una marca y la estrella es mi alma y la estrella la estrella con un pincel odio quien quitara night y la estrella z� extraordinary repartir el par la estrella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es así, nos invitamos gente bonita! ¡Sobre! ¡Mancho, alegría! En Santa María, Juárez y Labre para todos ustedes. Solamente queremos hacer un reconocimiento especial a la familia Gómez Sebastián. Es una familia que vive en México, pero tiene sus raíces aquí en la Concordia y con mucho gusto nos apoyaron en el adorno de... Iglesia, un aplauso a la familia Gómez Sebastián, por favor. Gracias Los amigos de Triolos Fuego Venga el aplauso para la Concordia Y su gente Fuerte los aplausos Ándele pues amigos Pásense la chingón Pásenla de lo mejor Acabos y sudamos Ahí están las chelas bien frías Las modelos Órale pues Aquí se planta un ranchero Para que alegre les va a cantar Que alegre les va a cantar Aquí se planta un ranchero Vámonos a bailar amigos Y a disfrutar ahí Es eso De una vez Aquí se planta un ranchero Que alegre les va a cantar Y alegre les va a cantar Aquí se planta un ranchero Le canto al amor que quiero A esa que me sabe amar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Ay la 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 Ay la 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 Beso Fuerte los aplausos A la parejita que se anima a bailar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Y por rancho alegre compa Así se baila Y se zapatea Y puro elegance Enamora a gallo Enamora a rancheras Enamora a rancheras Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Enamora a las rancheras Enamora a las rancheras Unas quietas y otras duelas Llaman todas mi atención Cuando quieren día de veras Entregan el corazón Cuando quiere mi ave vea, me regane el corazón Es mi orgullo ser ranchero, para que lo he de negar Para que lo he de negar, es mi orgullo ser ranchero Siempre encargo mi sombrero y mi reata del azar También soy muy buen vaquero, para eso de manganear También soy muy buen vaquero, para eso de manganear Y así se baila la concordia ¡Ay, que no para todos ustedes amigos y amigas! ¡Claro que sí! Fuerte los aplausos para la parejita que se anima a bailar ¡Ay, para la gente que guste pasar a bailar! ¡Cómo chica que no! ¡Vamos a ponernos a bailar sabroso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Que la vida es una, mi gente! ¡Y se goza y se disfruta! ¡Órale pues! Besos amigos del trío Los Fuegos de este lado Ahí para que se la pasen de lo mejor, se la pasen sabroso ¡Órale! ¡Vamos a ver compa! Y agarre pareja Si no ya saben Agárrele pareja Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando ya estoy a tu lado Y hasta el sueño se me quita Y aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa En medio de los clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Un pintor pintando rosas Pinta una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojitos de María Los ojitos de María Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento No hay pintor que pinte lo negro de tu ojito Igual un agradecimiento A los que nos cooperaron con la comida Igual al joven Que está en Estados Unidos Que donó la cruz Que está en la capilla Y a los que nos donaron el toro Que se va a rifar el día 6 Ya no hay boletos Se agotaron Y todos están con la emoción A ver quién se va a ganar el toro Así es que los esperamos el día 6 Al gran bailazo Con tres tríos Los camaleón Dorado Y arrasador No pueden faltar Porque se va a estar de emoción A ver quién se lleva el toro Y a todos los que nos han apoyado Muchas gracias Ahí está el aplauso para ellos Esas personas Buen corazón Que sin esperar nada a cambio Apoyan a su comunidad Eso es todo Fuerte los aplausos Que se vea que estamos de fiesta Hombre Eso Vamos a ponernos a bailar sabroso ¿Cuál le pidieron a mi compa Goyo? Ya vino acá el compa El compa Alfredo Alfredito Vino a solicitar un guapango Aunque sea la petinera Dice Arre pues ya dijo Para que se pongan a bailar sabroso Y arriba la congordia Que le gusta el guapango Y se pone a bailar ¡Órale pues! ¡Bailamos! 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 Pe-tenera, pe-tenera, quien te pudiera cantar Pe-tenera, pe-tenera, quien te pudiera cantar Ojalá y que yo pudiera Ojalá y que yo pudiera por lo menos entonar Como entonar las sirenas ahí en las olas del mar Y un caso que sucedió Que a mi señora le alegra Un caso que sucedió Que a mi señora le alegra Una culebra picó Una culebra picó A la pobre de mi suegra A los ocho días murió La pobrecita culebra ¡La pobre de mi suegra! ¡La pobre de mi suegra! ¡Y somos amigos! ¡Los Juegos! Dicen que el agua sanada tiene varias erupciones Dicen que el agua sanada tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirenas encantada ¡Los Juegos! ¡Los Juegos! ¡Los Juegos! ¡Los Juegos! ¡Gracias! Un saludo también muy especial Allí a Don Titos Que nos pasó hace rato en el río Ahí anda Auxilio y Don Titos nos hizo el favor De cruzarnos para acá Muchas gracias, el saludazo para él y su familia El saludazo para el compamosco Que fue el que nos Nos hizo la invitación aquí A la concordia, como no ¡Órale pues! También los que andan por aquí Firmando los elegans Que andan bien al tiro por aquí Con sus videos Buenito trabajo que hacen estos Estos chavos, ¿verdad? ¡Órale pues! El saludo ¡Órale pues! Vamos a continuar Vamos a echar una cumbia zona Vamos a disfrutar Y vamos a bailar Que nadie se quede sentado ¡Órale pues! ¡No la desperdicie! ¡No la desperdicie! ¡Oiga! ¡Ale voz! ¡No la desperdicie! ¡No la characteristic! ¡No la mover más! A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que le voy a platicar A toda la chica la hace enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Hay muchas que lindas no quieren bailar, están esperando a cerca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador, llegó, llegó Cerca el bailador, ya llegó, cerca el bailador, no te he presumido, es un buen amigo Limita los bailes, botellas de vino, ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero de amor todo Eso Rico, rico, rico Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a mosca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador, llegó, llegó, cerca el bailador Ya llegó, cerca el bailador, nunca he presumido, es un buen amigo Limita los bailes, botellas de vino, ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero de amor todo Que se la compro yo otra vez lleva, ándale Hay para gente que se encuentra en los Estados Unidos, el saludazo A todos a mi buen amigo, Alberto Romero Mi compa Luis Chávez, el mundo Chávez ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, su querida, compa! ¡A mi compa Freddy! ¡Cántelo! ¡Adiós! ¡Ahí quedó! Saludos igual a compa Chente Ándele pues, eso es todo Hay para los que están viendo la transmisión Y para la gente que está de este lado Dice que a qué hora se ponen a bailar, oiga Ándele pues Que quiere cancioncitas corridos Así es, un saludazo A nuestros paisanos que están en Estados Unidos Ellos quisieran estar aquí bailando Pero bueno, ojalá y pronto Pandanguito Claro que sí, vamos a complacer ahí al pandanguito Para las personas que están viendo la transmisión en vivo Vamos a echarle de una vez, quien gusta bailar adelante Están invitados, ahí le va Y el que la pide la baila compadre Ándele pues Pandanguito Eso, vamos a bailar Eso, vamos a bailar Cuando canto el pandanguito Es que te amo eternamente Es que te amo eternamente Eso, eso ¡Qué bonito! Nada cuesta ser feliz Música Pobre corazón Pobre corazón No es como tener presente No es como tener presente Conquistar otro amorcito No es como tener presente Eso, eso Eso, eso ¡Qué puro pueblo compadre! Es muy lara esta prisión Es mucho lo que he sufrido Es mucho lo que he sufrido Es mucho lo que he sufrido Es muy larga esta prisión Es mucho lo que he sufrido 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 Que dice tu corazón Se queda o se va conmigo A pasear a boca del león Porque en la concordia vivo ¡Seguro! ¡Eso! ¡Ya se casaron! ¡Eso! ¡Y arriba de la concordia! De ladrón tengo la fama De ladrón tengo la fama Porque dicen que robé Porque dicen que robé ¡Es eso! ¡Para los amigos del castillo! ¡De veras! ¡Qué chulada! ¡Guarda los aplausos! Si la justicia me llama Les diré que si robé El corazón de una dama Que de ella me enamoré ¡Eso! ¡Eso! ¡Puro elegance! ¡Andele! ¡Puro elegance! ¡Andele! ¡Y los amigos! ¡Los juegos! ¡Alguien! ¡Los VPN! ¡Oh! ¡I pissed! ¡Furten! hasta luego amigos, hasta luego hasta luego, buen viaje y gracias nuevamente fuerte los aplausos para la banda buen camino, buen camino por ahí, Diosito los acompañe eso es todo muchas gracias, muchas gracias, el aplauso para ellos por supuesto puro Rancho Alegre ay Dios ay si me disculpa me voy a poner mi chamarra porque ya me dio frío sale pues andale pues vamos a complacer el sopilotito para que le baile y le disfrute y un saludo también a todo el comité organizador este es el sopilotito que pasa por mi potrero y este es el sopilotito que pasa por mi potrero a que bailen mis paisanos campesinos y rancheros a que bailen mis paisanos cafetinos y rancheros el sopilotito se fue para arriba el sopilotito se fue para arriba porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga que bonito, que bonito que cerraje y yo Pobre de esos pilotitos que come carnes en pacha Pobre de esos pilotitos que come carnes en pacha Si yo fuera a esos pilotitos me comería una muchacha Si yo fuera a esos pilotitos me comería una muchacha El daquimichu, el sopilotito, el daquimichu se fue para arriba El daquimichu, el sopilotito, el daquimichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Pasando en aguacatlán con rumbo para mi pueblito Pasando en aguacatlán con rumbo para mi pueblito Ahí me oyeron cantar versos del sopilotito Ahí me oyeron cantar versos del sopilotito El daquimichu, el sopilotito, el daquimichu se fue para arriba El daquimichu, el sopilotito, el daquimichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Ahora, 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 es cierto tía Eso, denle vuelta, denle vuelta Así se baila en la corpora de ese señor Eso es todo Eso, cómo no Ahí está Y arriba los borrachos Eso, ya llegaron, ya llegaron Son los que ponen del ambiente, hombre Sabe qué, compa, se me hace que se extinguieron aquí los borrachos A ver, otra vez Arriba los borrachos Eso, écheme una para acá porque me estoy sacando Amigos, amigas Esta noche hay muchas amiguitas muy guapas, muy bellas Hay que aprovecharlas Con todo respeto, acérquese y dígale ¿Gusta bailar? Sí, sí, qué chido Y si no, no pasa nada ¿Para dónde estamos, hombres, o no? El paseador Vale, pues, vamos a complacer aquí a la compa Alfredo Con el paseador Ni modo, nadie viene a pedir más el compa Alfredo Saludazo, saludazo Vamos a echarle el paseador, por supuesto El compa Alfredo que saque el six Ah, no es cierto Parale, pues Dice que sí salió de los cacahuates por ahí ¡Ala, ala, ala! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Ala, ala, ala! Yo soy aquel paseador Muy alegre y muy sincero Muy alegre y muy sincero Yo soy aquel paseador Sin cometer un error Yo me gasto mi dinero Comprando de lo mejor Como lo hace un buen ranchero Como lo hace un buen ranchero ¡Ala, ala, ala, ala! Si me gustan las caguamas ¿Para qué me denegar? ¿Para qué me denegar? Si me gustan las caguamas Si me gustan las caguamas Allá por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada Que no la puedo olvidar Hijo justo ¡Jujo! Y otra ¡Queda! ¡Ya no es mi ciudad! ¡A dónde ando paseando? Sé gozar de lo mejor Sé gozar de lo mejor ¿A dónde ando paseando? Y si estoy improvisando Para escuchar con amor Este bonito guapango Él se llama el paseador ¡Eso! ¡Eso! ¿No qué tal? ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Esto se acaba y va! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! Dicen por ahí, ¿verdad, compadre? Pero eso hay que disfrutar Hay que disfrutar de la música Ahorita vamos a echarle más cancioncitas Mientras yo aquí juego con mi micrófono Porque no se cogiera acomodar ¡Esto que el otro! ¡Salucita! Porque la casa pierde Con lo que tenga No necesariamente alcohol, ¿verdad? Quien tenga ahí su refresquito Así como el compa Alfredo ¡El agua de Jamaica está rebuena! ¡Ándele, pues! Acá hay un tambo Ya lo vi Con lo que usted tenga la mano Amigos, amigas Pero ¡Saludos a la güera! ¡Echo de compa Alfredo! ¡Toma el agua de Jamaica está rebuena! ¡Ahora, pues! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir disfrutando! Yo creo que quieren más guapanguitos ¡Sale, pues! Aquí con el micrófono movible ¡Ahora, pues! ¡Ahora, pues! ¡Sale! ¡Vamos a echarle por ahí! ¡Más guapangos! ¡Se llama el desterrado! ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Ay, mañana tiene que ser hora! ¡Ahora, pues! 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 Por eso te digo así, mi vida lejos estoy, mi vida lejos estoy, del pueblo donde nací. Música Dices que soy desterrado, pero yo no he rendido, pero nunca me he rendido, dicen que soy desterrado, dicen que soy desterrado. Más nunca yo me he rendido, más nunca yo me he rendido, dicen que soy desterrado. Y a donde quiera que voy, vos a quitarme conmigo, me ha bendecido el criador, al haberte conocido. Música Hoy en esta humilde trova, lo digo en lo personal, lo digo en lo personal. Hoy en esta humilde trova, hoy en esta humilde trova, lo digo en lo personal, lo digo en lo personal. Y en esta humilde trova, por eso les digo arriba la concordia, en su fiesta patronal. Dios bendiga a los señores, en la fiesta patronal. Música Por eso yo amé conmigo, 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 conmigo. Por eso yo me confundo, se lo digo y se lo diga. Por eso yo me confundo, se lo digo y se lo diga. Se lo digo y se lo digo, por eso yo me confundo Con la ingrata del mundo, por eso vivo tranquilo Yo le digo, profe mundo, lo miro bien pensativo ¡Ahí quedó amigos y amigas! Para todos ustedes, el desterrado, como de que no Y fuertes los aplausos para la Santa Cruz Y arriba la Concordia ¡Eso! ¡Sale pues! ¡Vamos a echarle más guapangos! ¡Que más se bailan orteñitas guapangos! Se me hace que de este lado puro guapango va ¡Vamos a echarle más guapangos! ¡Claro que sí! Amigos y amigas, si les está gustando Si aún no nos conocen, recuerden que estamos en Facebook Como Trio Los Fuego Oficial ¡Ahí andamos! No, ¿cómo creen Don Goyito? ¿Cómo creen que vamos a decir que andamos también en OnlyFans? ¡No! ¡Ale pues! La gente que conoce OnlyFans Si el mediometro lo hizo, que no lo hagamos nosotros, ¿ah? ¡Pues sí va! ¡Órale pues! Saludos a los compas De sonido pirata ¡Ándale pues! ¡Ale pues! El compa Alfredo también nos pidió este tema ¡Dice! 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 ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Vámonos a bailar! Rápido de Azucena, con Rápido de Azucena Voy a coronar tus sienes, para el día que a mis penas Con este dolor que tienes, con el mal dolor que tienes Voy a la mía calma, mi pena Las rosas y las claveles, si no las cortas se caen Las rosas y las claveles, si no las cortas se caen Sucede con las mujeres, si no las casas se van Con el briago que ellas quieren Azucena me pediste, Azucena te daré Vamos al jardín de flores, ahí te la cortaré Tengo de varios colores, tengo de varios colores Hasta de color café ¡Gracias! 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 San apologize Salta Montaje El cielo a transponer, sube al cielo a transponer Un rabito de Azucena Y hoy alcance a saber El que ama no se condena Por eso voy a querer con amor a mi morena ¡Eso! Así se baila, así se disfruta, oiga ¿Y qué es lo que el otro? ¡Salud! Fotografía y video Elegance Fields